¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo crear una portada con inteligencia artificial y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, lo siguiente que haremos es ingresar a esta plataforma. De igual manera voy a estar dejando el enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que nos encontremos en esta sección, daremos clic donde dice Login. Damos un clic. Seguido nos registraremos con nuestro correo electrónico. Para ello daremos clic en esta sección. Damos un clic. Y vamos a elegir un correo electrónico. En esta sección deberemos leer los términos de servicio y la política de privacidad. Una vez que hemos leído esta sección, daremos clic en He leído y Acepto. Y daremos clic en el botón Aceptar. Ahora nos preguntarán con qué finalidad vamos a utilizar la plataforma. En esta oportunidad pondré Personal. Damos un clic. Seguido nos preguntarán qué vamos a hacer el día de hoy. Pues simplemente pondremos solo explorar. Damos un clic. En esta sección daremos clic en Saltar por ahora. Damos un clic. Y bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la plataforma. Lo siguiente que haremos es crear un proyecto nuevo. Damos clic en esta sección. Y vamos a elegir ya sea para web, tablet o móvil. En este caso voy a poner web. Damos un clic. Una vez que nos encontremos en esta sección. Vamos a dar clic donde dice Magic. Damos un clic en esta sección. Seguido daremos clic en Screenshot Scanner. Damos un clic. Y daremos clic en el botón Saltar ejemplos. Damos un clic. Lo siguiente que haremos es ingresar a Google. Y aquí vamos a escribir por ejemplo Neon Gaming Banner. Damos un clic. Ingresamos a la sección de imágenes. Y aquí nosotros vamos a elegir cualquiera de estos como plantilla para nuestra portada. Por ejemplo vamos a elegir esto que tiene aquí un logo y todo lo demás. Damos un clic. Y vamos a guardar esta imagen. Damos clic derecho. Damos clic en guardar imagen como. Y le pondremos un nombre. En este caso voy a ponerle número 2. Y daremos clic en el botón Guardar. Damos un clic. Listo amigos. Vamos a volver nuevamente a la plataforma. Y en esta sección vamos a dar clic aquí. Damos un clic. Seguido vamos a elegir la imagen que hemos guardado. Que es el número 2. Y daremos clic en el botón Abrir. Seguido amigos daremos clic en el botón Importar. Damos un clic. Esperamos un momento. Y listo amigos. Lo siguiente que tendremos es la portada fragmentada. Vamos a dar clic por ejemplo. Donde está aquí. Donde dice logo. Lo podemos mover. Como verán. Podemos mover esto. Lo que ha hecho la inteligencia. Es fragmentar este logo ya existente. Lo que podemos hacer de manera directa. Es dar doble clic a esta sección. Y simplemente vamos a escribir. Lo que nosotros deseamos poner. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Listo. De igual manera podemos colocar aquí. Dentro. Damos un clic. Y vamos a escribir lo siguiente. También podemos modificar estos enlaces. O podemos acercar presionando. Control. Más ruedita del mouse. Y podemos ver desde más cerca. Vamos acá. Damos un clic. Podemos poner aquí. Instagram, Twitter. Entre otras cosas más. Otra cosa que podemos hacer. También es cambiar el logo amigos. Si aquí existe un logo. Pues simplemente daremos un clic. Y nos iremos a esta sección. Donde dice cargar imagen. Damos un clic. Podemos hacer una búsqueda interna. O también podemos cargar nosotros. Nuestra propia imagen desde esta sección. Damos un clic. Cargamos una imagen. Como verán. Aquí yo descargué ya una imagen. Como el logo. Que es el número uno. Damos un clic. Elegimos la imagen. Y listo amigos. Como verán. Ya se ha introducido en esta sección. De igual manera. Podemos cambiar esta letra. Podemos poner otra cosa aquí. Por ejemplo. Listo amigos. Otra cosa que podemos hacer también. Es mover el fondo. Damos un clic. Podemos mover el fondo totalmente. Y dejar simplemente esto. Presionamos control Z para volver. Como verán amigos. Ya tenemos la portada. En tan solo un minuto. Lo único que hemos hecho. Es tomar una portada ya existente. Y es fragmentarlo. Para nosotros poder trabajar dentro de esa portada. Con los formatos que este mantiene. Una vez que hemos terminado el trabajo. Lo siguiente que haremos es exportar. Así que damos un clic. Aquí tendremos los formatos. Puede ser en PNG, JPG o PDF. En esa oportunidad lo quiero en JPG. Damos un clic. Y daremos clic al botón exportar. Daremos clic al botón descargar. Damos un clic. Y aquí tendremos nuestro trabajo dentro del formato zip. Damos un clic. Seguido daremos clic a esta imagen. Y como verán amigos. Ya tendremos nuestro trabajo en formato JPG. En tan solo unos instantes. Y bueno amigos. De esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video. Te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta. Dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabéis que conmigo. Hasta la próxima. Te invito a suscribirte al canal.